tu papá todavía no ha aparecido qué cantidad de dinero fue que le llevaron a tu papá 3.500 pesos cuál fue el móvil de robo o la sustracción de ese dinero bueno supuestamente él salió de la romana y él arreglando un asunto de uno trabajo allá y entonces salió la tipa que ya pasa se quedó sentado un poco un rato y entonces vino la tipa entró en la cartera mi papá y se cogió tres mil pesos y apartado el mío en el suelo ahí sentado y entonces viene ella coge los cuartos pero ya al poco rato la uno de los nietos mi papá al bañarse con ella no verdad se le cayó tres mil quinientos pesos en el suelo entonces dijo ella guau se me cayó los tres mil quinientos pesos en el suelo si te me coge lo cogió lo metió su caldera y entonces al poco rato se le pidió lo cual de mi papá se llama de que hoy sí mañana no ella que es vecina bueno ella no es familia mía ni vecina mía supuestamente abuela lo cogió a ella lo puso allá en la casa para ir más para arriba que donde yo vivo y no sé todo el tiempo para me está dando querella de esa mujer todo el tiempo entonces yo no quiero tener problemas con ella entonces mejor que yo venga la policía porque hay que hacer la cosa por la buena si ella no quiere por la buena si ella dice que va a dar o cuartos y viene la policía celeste luis pascal